Radio Planeta, tu música en inglés. ¿Estás ahí en la casa ahorita? No, ¿por qué? ¿Entonces cómo ha contestado el teléfono? ¿Se haya llamado? Díganse con mi papá acá. Toda la familia preocupada por lo que ha pasado. Estamos en una tragedia total. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se podrá curar de la pirinfarina? No sé. ¿Tú sabes que era medio fumanchú? No sé. Tía, tú sabes que era bien feo como el toyo, pero de buen corazón. ¿Qué ha pasado? Dime. Parece que está más tranquila la tía. ¿Por qué no nos dijeron, tía? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Qué ha pasado? Habla. ¿Por qué no nos dijeron que había muerto? ¿Quién ha muerto? La gallina turuleca. Ah, claro. Por supuesto que sí. Que siga, pues, muerto. Chau, chau, chau. Tía, ¿cómo hacemos, tía? Mátala, pues. Ya está muerta. Pues, entonces entiérala, pues. No puede ser que seas tan fría, tía. Yo soy así. Yo soy una M, soy. Una fría como un frigider, tía. Ay, déjate con... ¿Quién eres? Tía. ¿Qué? Hola, tita. ¿Cómo estás? Te saluda Mario. ¿Qué, Mario? El que te agarró en el armario. ¡Ah! ¡Qué buena! ¿Quién eres, c... Planeta, tu música en inglés presentó... Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.